Y vámonos a nuestra nota del día porque, bueno, ¿usted alguna vez ha pensado qué comen, cómo comen los caracoles? Bueno, pues pareciera que no son tan adictos a la fruta, a la verdura, sino que comieran otra cosa, pero mire, aquí se lo vamos a platicar. Hay cosas que la mente decide pasar por alto, como por ejemplo la manera en que un caracol comería fruta. A veces pasamos cosas por alto simplemente porque de manera inconsciente pensamos que no es posible, que no tienen sentido. Estos pequeños animales tan viscosos y lentos suelen basar su dieta en plantas ornamentales, flores y malas hierbas, pero lo hacen porque son omnívoros. Eso quiere decir que también comen verduras y, por supuesto, frutas. Otra cosa es que estas estén a su alcance. Su estructura nos fascina, pero ahora también lo hará saber que son excelentes ingenieros de ecosistemas. Sí, pequeños y lentos, pero muy importantes para todo un mundo. Con su dieta ayudan a controlar plagas invasoras y destructivas. Eso sí, si creías que lo más raro es saber que comen fruta, debes saber que no. La manera en que lo hacen puede ser bastante retorcida si los observas de cerca. Y eso es lo que ha hecho un fotógrafo alemán llamado James Brown, quien ha captado una secuencia de este momento y la ha compartido a través de su canal de YouTube, Another Perspective. En el video podemos ver a un caracol comiéndose una fresa en un primer plano que ofrece una nueva perspectiva de este molusco tan particular. Los caracoles suelen medir entre 2 y 3 centímetros de diámetro cuando alcanzan la madurez. Parientes de las babosas que se diferencian de ellos porque no tienen caparazón. Son más activos en ambientes húmedos, por eso los verás con más facilidad durante la noche o en las primeras horas de la mañana. Sobre todo si te encuentras en Gran Bretaña, Europa Occidental y a lo largo de las fronteras de los mares negros y mediterráneo, pero también en las costas estadounidenses.